¡Ay! Estás preciosa. Cuando yo me casé con tu padre... Sí, ya sé. Tu vestido brillaba más que el sol. Él decía que era la estrella más brillante del firmamento. María Sol, me está faltando el respeto. Te está burlando de mí. Dejate de joder, ma. Desde que nací no haces más que repetirme lo mismo. Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste? Llegué anoche. Me voy a dormir en el hotel. No podía esperar a verte. ¿Cómo estás, Rocío, tantos años sin verte? ¿Cómo estás, Rosa? Feliz. Como te habrás enterado, se casa mi hija. ¿Qué tal el viaje? Llegué anoche. No podía esperar a verte. ¿Te casás? Sí, en tres semanas. No puedo creer que estés acá. Soñé tantas veces con nuestro reencuentro y de repente aparecés así. No sé. No puedo reaccionar todavía. Brindamos por nuestro reencuentro, por nosotras. Hiciste lo imposible para que nunca viaje a Europa. Suficiente, María Sol. Estar con vos me trae muchos recuerdos. Es como estar en una película. Lo único que voy a decirle es que antes de aceptar lo que ya me imagino que estás pensando, ¡Nemando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!